¡Adiós! 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 ¡Ese no coló! ¡Ese es un payaso! ¡Se enoja el compa! ¡Se enoja el compa! ¡Una vez! ¡Se enoja el compa! ¿Qué pasa viejón? ¿Cómo están? Aquí estamos saludándolos en vivo y en directo desde la ciudad de Cuyacar, Sinaloa, la ciudad de los viernes. Ah, no, 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 no. ¡En la avenona! Aquí estamos mis compas todos los que dicen aquí. En la avenona del que se monte. Estamos tomando agua después de haber adquirido unos alimentos sagrados. ¡Gracias a Dios! No te lo has hecho comer gordientes. No te lo has hecho comer gordientes para comer comida chida. Ahí hay el compa Min, el chofer. Este es el chofer de hoy. El compa Trifo en la cámara. El compa Trifo. En la cámara. Ahí el compa Trifo en la cámara. A ver compa Trifo. El compa Trifo. ¡Aaah! 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 Entonces, aquí nos dirigimos al estudio, compa. E-M. ¿Al estudio, cómo se llama? E-M. E-M-C. Estudio Musical de Cuyacancito. Estudio Musical de Cuyacancito. Estudio Musical de Cuyacancito. E-M-C-P-U-E-M. Es otro mochomo que anda bien. Estuvo en la controla. Dormido. Es otro mochomo que está en la controla también. Pero les de ahí pronto ya vamos a tener el disco ahí para que role. También los tres de mañana estarán grabando. Bueno, si ustedes miran ahí está entre este video, tal vez sería... ¡Ayer! 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 Sí. El río. El río. ¿Cómo se llama este río de tu familia? Se llama El río. Ése garralo como el perro gordo de puta que allá. El río. El río. El río. El río. El río. El río Cuyacancito se llama. Aquí este río lo sentimos ahorita, en la carretera que lleva a Cuyacancito. Tengo que está cerca de la turba. Para toda la gente de Estados Unidos que siempre nos han apoyado en visitar nuestros canales El compa Spiderman, el hijo de Chapo Toniel y el compa H.N. Cuñecal, que es un papito Toniel. ¡Dale, Plea Machine! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Milchamos! ¡Saga, Plea!